Y la que está pasando por uno de sus peores momentos, pues que aquí lo dijimos ayer, ya viene su salida de imagen televisión, es la tía Laura Bosso, ¿no? Sí, claro. Resulta que la tía Laura, pues, si ya le había ido mal, porque le ha ido pésimo a su programa de tele, esta semana fue de en serio, yo creo que los de imagen ya han de llorar, cada que ve los ratings han de llorar. Porque, pues, toda la programación va encrechendo, ¿no? O sea, cuando llega de primera mano, ahí ya subió todo, a lo largo del día ya subieron, es como un muy buen punto. Y cuando llega Laura, 155 mil espectadores. Todavía se puede caer más bajo. ¿Sabes qué es eso? Nada. Es nada en la televisión abierta. Y luego, ella que, bueno, pues, siempre tuvo grandes niveles de rating en otras compañías, ¿no? Oye, Laura, en las estrellas era un éxito, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Y en Azteca, y por eso se la llevó también Televisa. Y luego... Y en Perú no se diga, pues, si ella inició todo. Era un fenómeno. Claro. Era un fenómeno televisivo, lo fue. ¿Qué sentirá ella misma de ver los números de hoy con los... o comparados con los de antes? Yo creo que ella misma no... No da crédito, ¿no? Pero es una serie de malas decisiones a lo largo de toda la carrera, ¿no? Cómo fue, pum, uno tras otro, tomando malas, malas. Perdiendo credibilidad. Exacto. No renovándose. Yo creo que aquí el asunto está... Es muy fácil de describirla. Yo creo que la no renovación es por un ego muy grande. O sea, ella pensó que siendo Laura como era, siempre iba a funcionar. Se confió. Exacto. Y, este... Y mira, según yo, es la única conductora de televisión de Perú que logró trascender en toda América, ¿no? Sí. Sí. La más internacional. Es la más... O sea, yo sé que igual no la quieren tanto en su país, pero es la conductora más internacional que ha salido de ese país. Y mira hoy... Y cono de Perú. Y hoy es uno de los programas menos vistos de toda la televisión mexicana. Y, bueno, ya no hablemos de la comparación, que las comparaciones siempre son feas, pero son inevitables. Pero la comparación con Rocío. Con Rocío, pues sí, su competencia directa. Porque, a ver, la güera en Cosas de la Vida fue un fenómeno en Azteca y fue un increíble nivel de audiencia. Ya venía de otro fenómeno que era Ciudad Esnuda. Luego se fue a Estados Unidos y triunfó. Luego regresó, volvió a triunfar. Luego volvió y volvió a triunfar en imagen, ¿no? Luego en Televisa. Y luego en Azteca, en Televisa. O sea, de verdad. Pero siento que justamente ya no ha dado nada por sentado. Ahora que yo la trato y que la conozco, entiendo un poco su éxito. Porque digo, claro, es que no da nada por sentado. Está el día, ¿no? Está siempre como reinventándose. Tomó que si, si, este, una maestría y que por acá y que, o sea, está en, siempre tratando de ser una mejor versión. Claro, aprendiendo cosas todos los días. Ajá, y es lo que creo que a Laura le ha fallado. Pues es una pena para, finalmente el equipo de producción seguro no se quedará sin trabajo. Los van a mudar a lo que venga. Si viene lo de Jordi, que aquí es lo, lo dijimos seguramente ese equipo se va con Jordi. O sea, no se queda la gente tanto sin trabajo. La que se queda sin chamba es ella. No, yo creo que agradecidos de que alguien los trate bien, ¿no? Sí. Los que vienen. Y te voy a decir una cosa. Ayer me contaron que sí hay cosas más fuertes detrás de Laura en el sentido de que no es un buen momento para nada en todo para ella. O sea, no solamente es el programa de televisión. Vienen cosas muy complicadas y está en situaciones muy complicadas ahora. Le está lloviendo por todos lados.